¿Cómo estás, doctora Coral? Bienvenida. Muchísimas gracias, Cassandra, por la invitación. Buenas tardes también a tu audiencia que nos está escuchando. Seguramente ahora tu consultorio está así en pico de rating por el brote de influenza que está habiendo ahora mismo en nuestro país. Así mismo, brotes de influenza y también pacientes con muchos síntomas alérgicos. También, cierto, los alérgicos la pasan muy mal con tanto cambio de tiempo que hubo en esta semana. Nosotros hoy con la doctora Coral vamos a hablar principalmente de los problemas respiratorios que pueden llegar a perjudicar los ciclos de sueño. A ver, alguien que escuche, es imposible, ¿cómo algo que tiene que ver con el sistema respiratorio te puede llegar a perjudicar el ciclo de sueño? Pero sí, existen problemas en el aspecto respiratorio que pueden llegar a perjudicar el sueño, el ciclo de sueño normal. Así es mismo, Cassandra, tenemos varias patologías que pueden perjudicar la calidad de nuestro sueño. La apnea del sueño, específicamente, ¿qué es? Porque muchos seguramente ya habrán escuchado lo que es la apnea, pero no saben exactamente qué, todavía no googlearon. ¿Qué es exactamente? Bueno, la apnea del sueño es una patología que cursa con varias sintomatologías, ¿verdad? Muchas veces pacientes que roncan pueden tener apnea de sueño, ¿verdad? Se caracteriza también por pausas respiratorias durante el sueño que pueden durar 10 segundos o incluso más tiempo, ¿verdad? Esta patología puede tener varias repercusiones también a nivel cardiovascular. Nos puede dar infartos, puede dar accidentes cerebrovasculares. También podemos tener pacientes con otras repercusiones en otros sistemas, ¿verdad? También puede afectar nuestro peso corporal, puede afectar también todo lo que es la regulación de nuestras hormonas. También, obviamente, influye mucho también en la parte emocional. Entonces, es una patología que actualmente está siendo bastante frecuente. Lo que pasa es que, bueno, justo cuando mencionaste el tema emotivo, la parte emocional, sí o sí tener un problema de salud repercute de alguna u otra manera en el aspecto emocional y viceversa. De repente, también nosotros emotivamente, anímicamente, podemos estar pasando por un mal momento y el cuerpo sabe cómo somatizar. Es increíble. Mencionaste el tema de los ronquidos. Doki, yo sé que hay muchas personas, parejas especialmente, que viven, conviven, padecen, sobrepasan, sufren el tema de los ronquidos. No necesariamente es un mal hábito o una cuestión aleatoria. Puede llegar a ser un problema respiratorio también el tema del ronquido. Tu teleaudiencia tiene que saber que roncar no es algo normal, ¿verdad? Generalmente nosotros, me incluyo también muchas veces, nos reímos de la persona que ronca o le filmamos o le hacemos un chiste porque está roncando, ¿verdad? Pero realmente roncar no es algo natural, ¿verdad? O sea, justamente roncar nos puede estar hablando de alguna otra patología, por ejemplo, un desvío de tabique, una hipertrofia de cornetes. Ese ronquido también nos puede hablar, por ejemplo, de unas amígdalas hipertróficas. Entonces, podemos tener también algunas patologías que afectan a la base de la lengua, que también pueden provocar esos ronquidos, ¿verdad? Generalmente los ronquidos están asociados a muchas patologías de las vías aéreas superiores. Entonces, no es normal roncar. No, no, es tampoco un problema de postura, de despertarle a la persona y acomodate o ponete bien, sino que tal vez sea una llamada de atención para justamente visitarte a vos. Es una llamada de atención para que nos visiten por el consultorio, para que podamos evaluarle correctamente al paciente y a partir de ahí ofrecerle el tratamiento que más le convenga. Sí, porque mencionaste tres o cuatro posibles causas de los ronquidos. Así que no quiere decir que una cosa, o sea, no quiere decir que todos tengan tabique desviado, por eso es que están roncando. Por eso es tan importante la consulta. Ollentes, justo, esto es muy increíble, porque nosotros antes de que arranque el programa, bien al mediodía, estábamos hablando con Rodri de tema tabique desviado. Y no necesariamente tu nariz tiene que estar así súper, hiper, mega desviada a simple vista. Eso puede ser detectado justo en una consulta, así en una simple consulta. ¿Qué es lo que hace el tabique desviado en una persona? ¿Cómo le puede llegar a perjudicar en la funcionalidad? Bueno, generalmente el tabique nasal tiene que estar derecho, ¿verdad? Podemos tener un tabique desviado por traumatismos nasales deportivos, que son los más frecuentes, lo que más vemos en el consultorio. Y generalmente ese desvío, ¿qué sintomatología puede estar presentando el paciente con un desvío de tabique? Puede justamente roncar, puede también tener mucha obstrucción nasal, ¿verdad? Es decir, siente la nariz trancada todo el tiempo, ¿verdad? Este tabique desviado también impide que el paciente respire por su nariz, va a respirar por la boca, ¿verdad? También puede tener implicancias, por ejemplo, a nivel de un simple dolor de cabeza, puede generar dolores de cabeza porque la oxigenación no es buena, ¿verdad? Entonces puede ir acompañada de varios síntomas. La solución sería la cirugía, ¿verdad? Pero no necesariamente la cirugía estética, es solamente arreglar ahí el tabique desviado o sí o sí desemboca en un arreglito estético. Bueno, generalmente cuando tenemos desvíos de tabique, tenemos que evaluar correctamente al paciente, ¿verdad? Con una buena historia clínica, hacerle todas las preguntas pertinentes. También con el examen físico, ya nos vamos a percatar, ¿verdad? Si a nivel superficial, cuando ya le vemos al paciente, cómo está centrada o no la nariz, la pirámide nasal, si tiene o no lesiones en la piel, ¿verdad? También mediante la rinoscopía anterior, que es el examen más sencillo que hacemos en el consultorio para evaluar o mirar. ¿Ese es el que te meten en la camarita, así en la nariz? Esa es la endoscopía nasal. Ah, ok. La rinoscopía anterior es un procedimiento en el cual utilizamos un instrumental llamado rinoscopio que colocamos dentro de la fosa nasal. Entonces, abrimos y podemos observar la cavidad nasal, ¿verdad? Cómo está el cornete inferior, cómo está el cornete medio, cómo está el tabique. Ay, qué apasionante. Y de esa manera evaluar si hay buen ingreso de aire o no a la cavidad nasal. Qué importante, porque ha de haber tanta gente que dice, no me puedo explicar estos dolores de cabeza que tengo, estarán tomando medicamentos y tal vez sea por un tabique desviado. 097-506-900 oyentes, si es que ustedes tienen alguna consulta que quieran hacerle a la doctora Coral Benítez que nos está acompañando hoy, aprovechen. En caso de que uno opte por la cirugía, porque no creo que esto sea algo que se pueda regular o controlar con medicación, es necesario para tener una buena calidad de vida llegar a la cirugía, ¿verdad, Doc? Como te dije, primero una buena evaluación clínica, física del paciente. A partir de ahí sí necesitamos, pedimos estudios de imágenes como una tomografía simple de nariz y senos paranasales para corroborar cómo está la anatomía de la nariz, ¿sí? Y en ese caso, una vez que el paciente tiene su tomografía, ver las imágenes, ver cómo es de obstructivo ese tabique nasal, ¿verdad? Y a partir de ahí sí constatamos realmente un desvío de tabique importante, sugerirle al paciente como tratamiento la cirugía. Pero no necesariamente esa cirugía del tabique va a ir acompañado de una cirugía estética, ¿verdad? Sería el arreglito ahí nomás el tabique, se ponen bien derechas las cosas. Generalmente el paciente es el que viene y nos dice, yo quiero mejorar la punta de mi nariz o yo quiero mejorar este aspecto estético de mi nariz. Nosotros como profesionales no podemos sugerirle al paciente por una simple obstrucción nasal una cirugía estética, ¿sí? Entonces, luego de la correcta evaluación del paciente y si yo como profesional veo que al tratar la funcionalidad de mi nariz se podría ver afectada también la parte estética, entonces uno conversa con el paciente, le explica el plan de la cirugía, ¿verdad? Y a partir de ahí confirmar el día de la cirugía para que el paciente pueda, digamos, optar por una mejor calidad de vida, ¿verdad? Claro. Acá me llegó una consulta interesante justamente con respecto a, qué sé yo, el hecho de tener el tabique desviado y debido a eso la persona tiene muchos ronquidos. La consulta viene por ese lado. Aún luego de la cirugía uno puede seguir roncando. Si es que se hizo una cirugía de nariz y no fue evaluada otro sitio en donde podría estar la obstrucción o la resistencia de la vía aérea superior, el paciente puede tener todavía ronquidos. Y entonces ahí sería como volver a chequear, volver a... Volver a chequear, por ejemplo, la orofaringe, donde tenemos las amígdalas, chequear también la parte de la base de la lengua para ver cómo está justamente esa lengua, si no es muy grande, de repente también para ver cómo está la epíglotis, próxima a las cuerdas vocales. Entonces, ir evaluando los sitios que no fueron evaluados para ver si en esos puntos podrían encontrarse los sitios de obstrucción que están generando esa resistencia de la vía aérea superior. Doctora, ¿los otorrinos también operan las cuerdas vocales? Así mismo, también operamos cuerdas vocales. Hace poco nomás vi en redes sociales que una cantante paraguaya se sometió a una cirugía de las cuerdas vocales y siempre suele ser para los cantantes, al menos para las personas también que trabajamos con nuestra voz, el hecho de tener un problema en las cuerdas vocales suele ser algo que genera muchísimo miedo, más aún en los cantantes porque tienen ese miedo así de llegar a perder la fuerza vocal o de llegar a perder la voz que tenían debido a una cirugía. ¿Cuáles son los casos así por los cuales a veces se tiene que operar las cuerdas vocales? Generalmente, este tipo de cirugías le proponemos justamente como vos dijiste a las personas que utilizan profesionalmente su voz, locutores, cantantes, muchas veces los maestros también que enseñan en los colegios, porque utilizan constantemente su voz todos los días. Es la herramienta de trabajo. Estos pacientes pueden llegar a generar de repente pólipos vocales, nódulos vocales, lesiones que son mínimas y benignas en las cuerdas vocales que se evalúan en el consultorio. Generalmente el paciente viene por una disfonía, un cambio en la tonalidad de la voz ya de varios días de evolución, más de dos semanas probablemente, evaluamos con un nasofibrolaringoscopio que es un endoscopio flexible que introducimos a través de la fosa nasal y llegamos hasta las cuerdas vocales para observar cómo están las cuerdas, si hay alguna lesión o si es que no hay. Llegó una consulta que ya me deja así, pero shock, sorprendida luego, porque nunca escuché, nunca pensé en esto. ¿Se puede reparar quirúrgicamente la membrana timpánica? O sea, ahí ya estamos entrando a todo lo que sea cavidad auditiva. Sí, sí se puede, existen varios tipos de tratamientos para una rotura de la membrana timpánica o para una perforación de la membrana timpánica. De hablar nomás ya me duele. Existen varios tratamientos, sí se puede reparar, se puede reparar. Yo creo que justamente podemos aprovechar este momento para traer a colación una recomendación que nosotros estuvimos dando hace unas semanas acá en el programa con respecto a los cotonetes, porque la limpieza del oído yo creo que debería de ser y justamente vos que estás acá ahora, doctora, nos vas a dar luz con esto. Lo ideal sería hacerla en consultorio con un profesional y evitar tanto el cotonete, porque hay muchas personas que se meten luego adentro y a veces quedan residuos de ese algodón, cosa que después a la larga produce infección. Así mismo. Lo ideal es siempre que el otorrinolaringólogo limpie los oídos, pero tenemos muchos pacientes, yo particularmente veo muchos pacientes que me vienen a la consulta porque se limpian mucho el oído con el cotonete y a veces ya se lastiman un poquitito el conducto auditivo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no recomendamos utilizar cotonetes de manera indiscriminada? Porque nosotros tenemos un sitio donde se produce ese cerumen o esa cera que es en la parte externa del conducto auditivo, ni en la parte media ni en la parte interna producimos cera, solo en la parte externa, ¿sí? Perfecto es el cuerpo. Entonces, esa cera que se produce ahí en el conducto auditivo externo nos sirve también para lubricar la cavidad auditiva. Entonces, un oído sin cera, muchos quieren no tener cera, ¿verdad? Entonces, yo les digo que eso no es así, que necesitamos tener un poquitito de cera en el conducto auditivo porque esa cera justamente ayuda a que cosas extrañas no queden dentro del conducto auditivo y sobre todo que no impacten a la membrana timpánica, que no generen lesión a la membrana timpánica, ¿sí? Cualquier cosa, solamente el pabellón de la oreja. Solamente el pabellón de la oreja, ¿verdad? Sí. Generalmente es recomendable, ¿verdad? Y sí lo pueden hacer con el cotonete, ¿verdad? Pueden limpiarse los repliegues que tiene el pabellón auricular, ¿sí? Con agua templada, las veces que ustedes consideren necesario, ¿verdad? Pero el conducto auditivo no es necesario estar limpiando constantemente con cotonetes. Se les pide, por favor. Doctora, ¿cómo puede ser nuestra audiencia para consultar contigo? No sé si tienes redes sociales, danos toda la data. Sí, tengo mis redes sociales, doctora Coral Benítez, tanto Facebook e Instagram. Estoy también en LinkedIn y en Twitter. Amo. Perdón, en X, ya no es más. Ah, es cierto. Ya no es más Twitter. Twitter, tengo esas cuatro redes sociales y estoy haciendo consultorio lunes, miércoles y viernes en un sanatorio, ¿verdad? Que está sobre la Avenida España. Y los jueves estoy por la mañana en un sanatorio sobre la Avenida Ligio Ayala. Ahí está, igual, búsquenla a la doctora en sus redes sociales, Coral Benítez, ahí van a estar encontrando toda la info. Pueden encontrar toda la info, me pueden escribir también al mensaje privado. Muchas veces responde mi secretario, otras veces respondo yo, ¿verdad? Entonces, siempre estoy pendiente de los mensajes que llegan, así que van a ser respondidos. Hubo una oyente que me dijo, todo lo que está mencionando la doctora me viene pasando. Hace un tiempo, bueno, vos, búscala a la doctora Coral Benítez en las redes sociales y agendalla ese turno de esa cita, no se posterguen. Oyentes, doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos, Casandra, por la invitación. Y gracias a los oyentes por haberme escuchado. No, por favor, gracias, gracias, en serio.